No porque te arruina la vida, no es que te quedas congelada. ¿Dora sigue congelando? Obvio. No, por favor. Encontramos una allá al fondo que mi dieta ya está. ¿A Stacy ya la congelaron? No, no está en el fondo de Dora. ¿El freezer? ¿Atawada la congelaste? No, atawada yo la quiero, la voy a querer siempre. Igual eso funciona si crees, si no crees no te hace nada. No sé, a mí me funcionó muchísimo. ¿Sí? ¿Por qué no crees nada? No te quiero preguntar nombres, la verdad. No, pero no es muy difícil. Pero para congelarte significa que te... Te congela. Te lo acabo de decir, te arruina la vida. Te callan pocos. Siempre decimos, hiciste algo. Te saca del radar. ¿Pero cuál es la intención? Te anula, te puede empezar a ir... Te saca del radar. Ay, si yo quiero hacer cuentos. Ni te brujerías, pregúntame a mí que es un montón. ¿Y si quiero hacer lo contrario? Mirá, ahí quedaron congeladas. No, por eso ser malo, ¿cómo vas a querer hacerle un parámetro? Son las tres congeladas. Y si le apagan el micrófono me hacen un favor. Así todo el programa. Miramos esta foto y nos quedamos hasta aquí. Muy bien. Yo sabía que el nombre es miel. ¿Sabés qué hice con todos esos tarros de miel que me pusieron? No quiero ni saber. Tostada. No sé, hay gente que hace eso. Ojo. Es verdad eso lo que dice Andrea. Pero eso es para ver. Son todas estupideces, no sirve. Yo no creo nada de eso. Las arena es otra que embrujó a todo el mundo, pero no sirve. Porque vos, escúchame. Toda esa maldad les vuelve en contra. Perdóname, Ángel. Ella fue nuestra madrina en BDB. Yo soy bruja, chicos. Ay, yo la escuché mil veces. Pero y bueno, pero... Me encanta Ángel. Yo estoy aburrido con lo de las cartas. A ver si tiene...